Así es, Gloria, porque es un sueño, sobre todo para la juventud catamarqueña que ha visto. No, me asusté, es un sueño tenerlo acá. Que hemos disfrutado de esos recitales y la verdad que este Coqui es genial, porque él te dice algo, me dice, vamos a hacer esto, y vos cuando lo ves decís, ¿cómo puede ser? La verdad, lo volvió a traer, se viene un nuevo Chicana Rock, no te lo puedo creer, iba a estar espectacular, y el señor Coqui Martirena nos está organizando, por favor, el aplauso. Qué lindo volver de nuevo con ustedes, ¿no? Ustedes también a pleno, a pesar de que veo que no hacen yoga ustedes, pero se conservan así, impactos. Hacemos en los cortes. Che, Coqui, no te puedo creer, ya tiene fecha, ya está promocionándose. Sí, ya se está promocionando. Bueno, vienen bandas a nivel nacional, como siempre, por primera vez Leo García, vamos a hacer un tributo al rock nacional. En realidad nosotros lo armamos así como rápido, por decirlo así, porque estamos cumpliendo 20 años con K Producciones, no quería que pase, digamos, este año. Obviamente, no podía. Y Chicana Rock Festival, o Club Chicana, es una marca propia nuestra, de K Producciones, entonces queríamos volver a retomar una tercera edición, en este caso, ¿no? La iniciativa siempre de lo que fue Chicana fue el comienzo de alguna vez que sea un costume rock en Catamarca, que de a poquito vayamos creciendo, y bueno, siempre tuvimos la posibilidad de que cuando hicimos un Chicana Rock Festival, vino todas bandas a nivel nacional. Eso fue buenísimo, ¿no? Expulsado por primera vez a Catamarca también. Moura, cantante de Virus, Marcelo Moura. El Indio Márquez, para aquellos que no lo conocen, el Indio Márquez es uno de los que generó muchas canciones y música de Gustavo Cerati, de Papo, de Marcelo Moura, de Virus, es como que es el ente regulador del rock and roll. Entonces, al traerlo a él, el cierre del Chicana Rock Festival va a ser un homenaje al rock nacional, juntamente con Leo García, Marcelo Moura, El Indio Márquez, y un par de invitados. Y Villanos, me muero. Villanos es la banda plena nuestra. Mi juventud. Lo Soy Lila, que es una banda de reggae que tiene una trascendencia con un crecimiento muy grande, que ahora está en Francia, con su nuevo disco, La Tripartito, Calibre, y hoy estamos acá como para adelantar un concurso de voz en el medio. Hablando con Seba, que también, bueno, Seba es uno de los grandes que también nos apoya en todo esto, obviamente con ustedes, me dijo, che, ¿qué podemos hacer? Le digo, mirá, querés que invitemos, yo siempre las veo a ustedes, yo llego, pongo las nueve, estoy sentado, laburando, en serio, vos llegás a mi estudio, lo primero que vas a ver, vas a ver ahí una pantalla. Aparte me entero de todo, ¿viste? Por ahí a veces no con la radio, entonces sé cómo está la ciudad sin salir. Eso está bueno. Bueno, y esto de que se ha generado de voz en el medio, ¿cómo es? Ya vamos a dar un teléfono para quienes están atentos y escuchando. Exactamente, el teléfono de la producción, me dijo Seba. Sí, te lo doy ahora. Dale. 154-2205-22. Súper fácil. 22-05-22. Ahí está. Exactamente. La idea es que, como siempre tienen invitados en esta jornada, digamos, de este mes del Chicana Rock Festival, e invitar a las bandas que quieran participar, para que sean los encargados de la apertura de lo que va a ser el evento, y obviamente con la selección de los votos por medio de las páginas, que seguramente la vamos a estar diciendo, tanto como acá Producciones o Voz en el Medio, que ellos vayan votando y los ganadores van a tener, digamos, el día 23 la sorpresa de decir quiénes son los que, digamos, ellos mismos van a estar controlando porque se van a ver quién le gusta más, y así sucesivamente. Pero tienen que pasar acá, por Voz en el Medio. Todas las bandas que quieran se postulan de alguna manera. Las que estén invitadas, las que ellos quieren participar. Siempre hablando de rock, obviamente, como dice Cox. Se van a comunicar con la producción de ustedes, y van a venir acá, al piso, y ahí vamos a estar viendo cuál va a ser la banda invitada para el Chicana. Yo ya tengo mi favorito. Hay muchas bandas que son muy buenas. Entonces por ahí a veces uno trata de hacer este tipo de eventos o esta tipo de movidas como para que ellos puedan, digamos, formar parte de esto, ¿no? Hay un montón. Estos tiempos a mí me ha sorprendido gratamente la cantidad de chicos, criaturas, andan en el secundario todavía con una producción propia impresionante, la verdad. Sí, exactamente. Increíble. Así que bueno, el 25 de noviembre en Valle Viejo, las entradas en venta en Tatu Sinonesquín, en el Ateneo, las primeras entradas son bastante económicas, como para que la gente pueda participar, digamos, llegarse. Y va a ser en el lugar donde se hizo los primeros Chicana Rock. Exactamente, va a ser en el lugar donde se hizo los primeros Chicana Rock. Sí, ya no queda nada, ¿eh? No queda nada, no queda nada. Venimos muy bien, venimos muy bien. El cumpleaños, ese día, José Sala, así que nos vamos a acordar. José, me parece que esa es la aposta para pasarla bien con los mejores de rock. Qué bárbaro. Ay, Dios mío, ¿es verdad? O sea, este fin de semana, ¿no? El otro, el otro. Dios santo, por favor, ya se va el noviembre. Así que todo lo que quieran. Y además, atento a este especie de concurso que hacemos vos en el medio. Y además la productora de Coqui, que vamos a estar muy atentos para poder presentarse. Ustedes que son una banda y que dicen cómo podemos acceder de esta manera. Yo voy a estar, obviamente, no me puedo ni perder. Me encanta esto. Así que espectacular. 25 de noviembre, entonces, Chicana Rock Festival, la tercera edición y los 20 años, además, de caproducciones. Vamos a tener gente también pintada en murales. Vamos a tener ahí, digamos, un lugar temático como para que la pasen bien. Pueden ir con el mate, disfrutar también de las barras que vamos a tener ahí. Y por ahí uno abre temprano, es para que, porque mucha gente nos pidió siempre el tema de la puesta escénica. Claro. Entonces lo abrimos temprano como para que la gente pueda ingresar. Va a haber también la posibilidad de comprar algo para comer. Sí, 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 el manchandising de las bandas también, todo, en fin. Espectacular. Gracias. Y vamos a estar en contacto en estos días. Bueno, seguro, seguro. Gracias a ustedes, ¿no? No nos abandones. Por favor. Y que todas las mañanas nos estés viendo. Siempre, siempre. Porque nosotros te vamos a estar controlando. Es más, cuando vos quieras te paso todos los días mensajitos, llegué y la estoy viendo. Ya, ya. Es verdad. Qué placer tenerlo. Gracias, Conjito. Coqui, hermoso, productor Chicana Rock Festival. Bueno, nos lo despedimos. Es de la casa, él, así que forma parte ya de nosotras. Ahora, atentos, porque sobre el final, sobre el final, jugamos. No, no vamos a jugar. El que llame, o la que llame, o el que llame, se lleva el regalo de los mil artículos. Es verdad. ¿Qué será un regalito navideño? Lame, o el que llame, o la que llame, se lleva el regalo de los milstones.